En esta segunda parte veremos un fragmento de la escenificación en el Teatro Cervantes de Abrán, Murcia, España, Europa, el Hotel de los Líos, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Discapacidad, por los miembros del Centro Ocupacional La Noria y Taller de Empleo Andarraíz. ¡Es para vosotros! ¡Un orgullo y un placer! ¡Y así a vos, como decía Virgen de la Salud, los que se dice! ¡Presonacés! Por favor, no te aceptas, pero no te aceptes. ¡Díjame la voz! ¡Es una que yo te muero! ¿Habría tiempo ya en su pecho de la exposición? Con mi cuenta, en lo cual arrancó la fila. Así que decidí, pasarte, a ver qué estaba pasando en el día de... ¡No está pasando nada! ¡No pasa 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 nada! ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!